Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted Yo quiero dar mucha dicha y amar, ser feliz y soñar con usted Besos, caricias y muchas sonrisas es lo que yo puedo dar Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted Gracias por ver el video En la oficina hay un cheque para usted Gracias ¿Quién fue? La gente de Rufino ¿Cómo lo hicieron? Parece que iba saliendo de un restaurante La gente de Rufino estaba afuera en un auto Fue un solo balazo ¿No pudo defenderse? No Cuando se dio cuenta Ya estaba muerto Pensé que había un pacto de no agresión entre las dos bandas Sí Así es Pero Rufino Rufián no Respecta a un pacto Alguien Debería acabar con él Pero sería tanto como romper el pacto de no agresión Él ya lo rompió Pero negará haberlo hecho Sí Ya sé Rufino Rufián es tan cínico que sería capaz de venir aquí Al velorio de su víctima De acuerdo Ahí está En la oficina hay un cheque para usted Gracias Teníamos un pacto de no agresión Y de ayuda mutua Es una lástima no haber estado cerca de tu muchacho para prestarle ayuda ¿Quién fue? ¿La policía? Ningún policía fue No sabemos quién fue Kiros Ya lo tengo Ya tienes que boxe La persona que se va a encargar de eliminar a Rufino Rufián Tenemos un pacto de no agresión Pacto Que nosotros respetamos Y a Rufino le vale un soberano cacahuate Porque Rufino Está rodeado de gente de acción En cambio yo estoy rodeado de gallinas No, yo no soy ninguna gallina No lo puse Lo compré ¿Por qué no lo confiesan muchachos? Ninguno de ustedes dos Ha tenido valor para eliminar a Rufino Rufián De todos modos Ya no hace falta Kiros Te digo que ya tengo a la persona que puede encargarse de hacerlo Y ni siquiera violaremos el pacto de no agresión Porque es alguien que no pertenece a ninguna de las dos bandas Ah, sí ¿Quién? Ah, un matón que trabajó varios años en Chicago Lo deportaron de allá De estar recién llegado al país Seguramente necesita un empleo Pues ya está Espera, seco Este tipo es de fiar Ah, sí, totalmente ¿Te gustaría saber lo que hay detrás de él? ¿Su currículum? No Yo, yo hablo de lo que ha hecho Por eso Ah, sí Ah, pues Ha eliminado a más personas que ninguno otro Es el más rápido El más cruel El más... Está bien Arreglado Ahora mismo ¿Un matón extranjero? No, no, señor No, del país Pertuvo trabajando en Chicago Bien Sigue vigilando y manténme informado Mamita Esta espía nuestra siempre viene con malas noticias ¿Sucedió lo mismo, hijito? No, mamita Es decir Tal vez Cuéntame, hijo Recuerda que mamita está para ayudarte en todo lo que haga falta Bueno, es que se trata de un problema de muy poca importancia, mamita A ver, dime Me quieren matar ¿Eso es todo? Sí Pues no es de poca importancia No olvides que para mí, antes que nada, está la salud de mis hijos ¿Entonces me das permiso de eliminar al que me quiere matar? Sí, hijito ¿Cuánto te he negado algo? Ven, monina Perdóname, chiquita Ah, y decías ¿Quién te quiere matar? Si tenemos un pacto de no agresión con la banda de kilos Sí, pero mandaron traer un matón de Chicago Ah, qué bien Cambiando de tema Estoy tan preocupada Tu hermanito quedó de hablarme por teléfono si llegaba tarde Y no lo ha hecho Ay, no le habrá pasado algo No, mamá Y no es bueno que seas tan aprensiva Ah, es que hay tantos peligros en la calle Detectives, patrullas, policías Sí, mamita Pero cuando el... Míralo Ya llegó Ya vine, mamita Ay, pequeño Me tenías tan preocupada Perdóname, mamita Es que no había teléfono en el billar ¿En el billar? Pero si a ti no te gusta jugar billar No, no, si no fui a jugar Fui nomás a golpear a unos muchachos Pero ya ves cómo se pasa el tiempo cuando está uno divirtiéndose De acuerdo Pero prométeme que la próxima vez me vas a llamar Sí, mamita Te lo prometo Está bien Ahora escucha esto ¿Quién los contrató a un matón de Chicago para el... Espera, espera, mamita Ese asunto tengo que arreglarlo yo personalmente Sí, ya sé Pero mientras tanto hay que darle un ligero escarmiento a la gente de kilos Naturalmente Pero tenemos personal apropiado para los trabajos menores Mira, por ejemplo, ahí está el vinagre ¿Yo? Sí Vinagre ¿Alguna vez fuiste a la escuela? Sí Una vez ¿Y aprendiste a restar? Solo números pequeños Con eso es suficiente Averigua cuántos hombres tiene kilos Y réstale uno A la orden En la oficina hay un cheque para usted Gracias ¿Otra vez la gente de Rufino Rufián? Sí ¿Y cómo fue? Le regalaron una caja de puros ¿Sí? Uno de los puros Era un cartucho de dinamita Voy a tener que dejar el cigarrillo ¿Temes que te pase lo mismo? No Entonces, ¿por qué tienes que dejar el cigarrillo? Porque me estoy quemando los dedos ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí está Tanto escándalo por un simple ratón Ay, sí ¿Y tú tanta pistola por un simple ratón? ¿No sabía de qué se trataba? De todos modos no veo la razón para andar cargando esa pistola por todos lados Este país va saliendo apenas de una revolución Hay que tomar precauciones No me vengas con cuentos Tampoco soltabas la pistola cuando vivíamos en Chicago Bueno Es que allá también había peligro Pero tú no frecuentabas los lugares de peligro ¿O sí? ¿Es por eso que nunca me dijiste dónde trabajabas? ¿Para que yo no me asustara? Bueno, no precisamente Ay, entonces, ¿por qué nunca me has querido contar nada acerca de tu trabajo? ¿No será porque está relacionado con mujeres? No, tampoco ¿Cómo de que no? A mí me conociste cuando yo cantaba y bailaba en un café ¿No se te habrá quedado la costumbre? No ¿A ti también te gustaba cantar y bailar? No es verdad Entonces, ¿por qué nunca me has querido decir a qué te dedicabas? Porque las mujeres no tienen por qué enterarse de los negocios del marido Entonces, ¿por qué tuvimos que salir huyendo de Chicago? ¿No habrá sido por un lío de faldas? No Entonces, ¿por qué? Pues porque... Porque allá la vida estaba muy cara Pues déjame decirte una... ¡Basta ya! El día que llegamos aquí, tú me dijiste que ibas a llamar a un exterminador de plagas ¿Aló? Pérez Pérez y asociados, compañía exterminadora de plagas a sus órdenes Bueno, no sé si el ingeniero Pérez estará desocupado mañana Sí, háblale a su secretaria Permítame Voy a ver si el ingeniero Pérez puede tomar la bocina ¿Aló? Sí, ¿aló? 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 Sí, sí, él habla Bueno, tengo tantos trabajos urgentes que... Pero podría ser una excepción por tratarse de usted Le voy a pasar a mi secretaria para que anote su dirección, ¿eh? Gracias ¿Aló? Sí, habla la secretaria, ¿me quiere dar su dirección, por favor? Ajá ¿Cómo no? Claro Dijo, ¡claro! Sí Sí Y Sí 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 Gracias.